¿Qué es esta app y por qué se puso de moda? ¿Qué es esta app y por qué se puso de moda? Así que el día de hoy vas a ver el video de Randonautica, mi primera vez la aplicación paranormal. Así que en este momento voy a descargar la aplicación de Randonautica. Randonautica, Randonautica, Randonautica. Oh, ahí está, miren amigos, esta es la aplicación. Vamos a descargarla. Oh, amigos, la aplicación, la aplicación ya está activada. Vamos a, oh, ¿qué dice ahí? Oh, fuck, todo en inglés. No, ahí me dice que si le permito, pues, mi ubicación. Yo creo que no la voy a permitir ahorita hasta que yo esté en la calle. Entonces vamos a ir a la calle. En bicicleta, este, voy a, ¿a dónde me lleva esta aplicación? Voy totalmente a ciegas, no sé. Tal vez ni siquiera grabe algo, no encuentre nada interesante. Esto es, a ver qué pasa, a ver qué encuentra o tal vez esto no funciona. Entonces, tal vez, sí funciona, tal vez no. Así que aquí lo vamos a verificar o lo vamos a desmentir. Así que, vamos a rodar. Y ahora que ya tenemos el outfit perfecto, siempre el casco, chavos, siempre el casco. Para que no, por si se caen, porque la bicicleta está peligrosa, la verdad. Siempre hay que ir protegido. Hay de ponerse coderas, rodilleras. Eso es lo que tengo, eso es lo que tengo nada más. El casquito. Unos buenos zapatos y unos calcetines, ya parezco, señor. Mira nomás, son calcetines, nomás. Unos zapatos New Balance. Buen agarre, buena estabilidad. Oh, sí. Así que es momento de utilizar esta aplicación que se llama Randonáptica. A ver a dónde nos lleva, a qué vamos a descubrir. Acompáñame a esta aventura que posiblemente no vaya a servir la pinche aplicación. No la sé utilizar. Vamos a ver ahora. Para esto tenemos que ir a la cueva de la Baiki. Miren amigos, le compré esto, le compré esto. Miren, miren. Tengo luz, miren. Miren, miren. Oh, más baja. Oh, el estrobo, el estrobo. Oh, la verga, el estrobo. Me deja ciego. Y aparte de eso trae su claquen. ¿Eh? Sí. Así que vamos a la calle. Amigos, así es como lucen ahorita los parques. Los parques de las ciudades que están cancelados. Quédate en casa, mira nada más, para tomar la sana distancia. Porque hay personas que realmente no entienden. Y si ven el parque que no está sellado, pasan a disfrutar de la compañía y de la no sana distancia. Así que observen cómo está este parque. Y bueno amigos, ahorita vamos a utilizar la aplicación randonáutica. Pero miren, nos vamos a echar esta bajada. Está empinadísima. Sin frenos. A ver qué pasa. Vamos. Amigos, ya tengo un buen rato pedaleando. Y pues voy a ver si en esta parte de la ciudad podemos utilizar la aplicación randonáutica. Bueno amigos, aquí ya estamos en la aplicación. Vamos a darle aquí. Acepta. Ok, busco una anomalía. Un atractor. Un void. Un pseudo. ¿Qué será lo bueno que hay que buscar? A ver, un atractor. Damos next. No sé. Antes de embarcarte en la amertura, tómate un momento y piensa en tu viaje o en tu intención. Escribe. No es muy bueno mi inglés. Esto ayuda a crear tu historia en tu cabeza. Usa la cabeza limpia. Enfócate en tu visualización. Y así empieza. Voy a cerrar mis ojos un rato. Visualizo lo que quiero. Porque dicen que la aplicación tiene que funcionar con tus pensamientos. Así que. A ver. Les demos start. Ok, yo me gustaría un tesoro o algo impactante que digas. No mames, ¿qué pedo con eso? ¿Qué hace ahí eso? Algo así. A ver si lo busca. Localizando seudos. ¿Qué son los seudos? Oh, amigos. Apareció. Miren. Atractor. Radio 197. Poder 2.39. Z-Score 4.7. Navegar. Navegar. Aquí es donde tengo que ir. Cebeti 108. Aquí una escuela. Y aquí es donde tengo que ir. Wow, wow, wow. Aquí es donde tengo que ir. Este es bastante recorrido. Veamos. Indicaciones. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Le voy a tomar una captura, chavos. Porque no voy a hacer que lo cierre. Miren dónde está. Cebeti 108. Captura. Le terminé captura. Aquí es donde me mandó el rando. Rando a esta madre. Vamos a ir hasta acá a ver qué pedo. Amigos, no sé si pueda grabar todo el recorrido. Pero lo que pueda. Ahorita voy a tratar de llegar hasta donde la pila me dé. Así que vamos. Iniciamos. Seguirnos aquí recto. Ok, vámonos. Y bueno, amigos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Amigos, ahí voy. Ahí voy. Miren. Uf. Falta mucho. Falta bastante. Miren. Oh. Demasiado. Oh, ya voy a la mitad, amigos. Ya voy a la mitad. Me dice que debo la vuelta aquí a la izquierda. Ajá, a la izquierda. Así que vamos a ir a la izquierda. Uf. Ya llevo mucho tiempo pedaleando. Así que vamos a la mitad. Vamos a la mitad. Aquí vamos, amigos. Aquí vamos. Bueno, amigos. Yo ya estoy perdido. Aquí no conozco. Aquí no conozco nada. No conozco nada. Aquí me dice que ajá, que tengo que ir acá. Ahí voy derecho, voy bien. Amigos, ya estoy muy cansado. Las piernas no me dan. Es bajadita, pero hay partes en las que tengo que pedalear mucho. Bueno, ya faltan cinco minutos a buen pedaleo, pero hay que irse ya lejos de la ciudad. Por lo que veo, ya hay más árboles por allá. Así que vamos. No sé qué es lo que voy a encontrar, amigo. No sé. Tal vez sea algo simple. Tal vez sea nada. No sé. Vamos a ver. Fraccionamiento al jocote. Exactamente, aquí estoy. Hay una tortillería, tortillería al jocote. Creo que es más adelante, pero por aquí estamos. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. ¿Qué habrá ahí? No sé qué habrá ahí, amigos. Demonios, no sé qué va a haber ahí. Bueno, amigos, aquí ya es más peligroso porque aquí ya es como carretera para salir de la ciudad. Yo no conozco esta parte de la ciudad. Esta parte. Recuerden que andar en bicicleta es peligroso. Si andas en la ciudad y no sabes cómo frenar, si no sabes cómo andar en bicicleta, es peligroso, chavos. Estoy muy lejos de casa. Estoy muy lejos y muy cansado de las piernas. He pedaleado desde hace una semana. Estoy pedaleando. Y pues estas distancias ya no las he recorrido. Ya me dice que gira a la derecha, pero no entiendo a qué a la derecha qué. ¡Peligroso, amigos, peligroso, amigos! ¿Aquí? ¿Ya entramos acá? No sé, no sé, de verdad. Me está llevando a una colonia que no conozco. Amigo, ya me estoy adentrando a lugares que no conozco. Aquí, mira, zigzag. Es zigzag, zigzag, zigzag y llego. ¿Qué será esto? Es el GPS que tengo que dar vuelta aquí a la izquierda. No, falta. Falta todavía. Miren, amigos, ¿dónde estoy? Oh, este es un gran terreno bonito, plano. Amigos, me dice que tengo que irme derecho. Luego darme vuelta acá. Estoy perdido, amigos. Aquí ya estoy perdido totalmente. Sigue derecho. Oh, un hermoso caballo. Miren eso. Lo que se encuentra uno en la naturaleza. Me estoy adentrando mucho, amigos. ¿Qué es eso? ¿Qué chingados es eso? Oh, amigos. Oh, amigos, miren. He llegado a un arroyo. No puedo creerlo. Miren. He llegado a un arroyo. Está chido. Vamos a bajar. Aquí me marca que es aquí. Miren. Wow. Está muy hondo. Es profundo. Miren. Miren cómo está. Wow. Esto es naturaleza. Amigos, pues no sé qué podría encontrar aquí. Algo de extraño. Llegué hasta aquí. Esto fue lo que encontré. Esto aquí me trajo la aplicación. Me trajo a este paisaje. Supuestamente esta aplicación, pues funciona según lo que tú pidas. Y yo, pues tuve una actitud positiva. Y a mí me gusta mucho la naturaleza. Me gusta mucho estar un poco lejos de la ciudad, de la bulla. Es momento de que lo vean en las alturas. Vean este lugar. Jaja. 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 O dale like a este video si te gustó. Oh, ya probaste la aplicación de Randonautica. Randonautica. Puedes encontrar cosas interesantes o cosas muy positivas como la naturaleza. Oh, sí. Un poco de ale... Hay que alejarse un poco de la ciudad y pedalear. Darle con todo. Recuerda que este es el canal del Rey del Random. Yo soy Falcón y... Un poco de alegría.